Sí, efectivamente está esta administración fuera de terminar su gestión. Estamos terminando un muy ambicioso plan de desarrollo urbano del municipio que tiene ya una muy buena cantidad de años que no se realiza desde el 2004. Esto le da una planeación muy exacta de lo que deberá ser Piedras Negras en materia industrial, comercial, habitacional para los próximos años. Y dentro de ese plan de desarrollo urbano que se nos va a entregar los primeros días del mes de octubre por esta empresa de México que contratamos que lo está realizando, que lo ha avalado todo tipo de grupos que durante meses se han entrevistado con ellos, colegios de arquitectos, de ingenieros, civiles, cámaras de comercio, cámaras de industria, sectores sociales, todo mundo. El documento dentro de muchas cosas que engloba habla de realizar el estudio de uno de los tres grandes arroyos del municipio de Piedras Negras, este el Primavera. Quiero hacer breve mención para todo el auditorio. Hicimos con Comisión Federal de Electricidad hace tres años, cuando era autoridad electa, un estudio de El Arroyo El Soldado. Una vez que lo entregó la empresa Comisión Federal de Electricidad, lo llevamos al gobierno para buscar mezclas y empezar a modificar todo ese arroyo. Hoy estamos con un arroyo que ya en su primera etapa, por más de 70 millones de pesos, se concluyó. Cuatro puentes nuevos sobre El Arroyo El Soldado, ensanchamiento del propio arroyo, modificaciones de sus taludes. Deberá venir una segunda etapa que las próximas autoridades deberán de analizar como es el ADM total del arroyo. Pero ya está. En el pasado, en una administración que a mí también me tocó, se hizo el arreglo de todo El Arroyo, El Tornillo, la calle Periodistas. Ahí en la colonia González se amplió, se modificaron casas. Después vendría la administración siguiente, el señor Furón, y se arregló allá hacia lo que son los patios de ferrocarriles, etc. Ese también ya tiene una solución. Y nos faltaba el tercer gran arroyo. Con una inversión de más de dos millones de pesos, se hace un convenio con Comisión Federal de Electricidad para que durante los próximos cuatro meses, haga un estudio de este gran arroyo, el tercero de ellos, que se llama El Primavera, que nace en la parte alta de la ciudad, atrás del tecnológico, hacia colonias como Fraccionamiento Villarreal, Acoros Progresivo, el Instituto y Colegio Alpes Cumbres, y después empieza a bajar. Y después pasa por Pérez Treviño, Fidel Villarreal, colonias como Vistahermosa, Buenavista Sur. Ese es el estudio que van a realizar. Durante cuatro meses estará terminado y le dará vigencia para que con orden, con disciplina, digamos o diga a las autoridades de CFE qué es las mejoras que se tienen que hacer, para que personas en Buenavista Sur o en Vistahermosa no sufran algún tipo de inundación que aumente el caudal del agua cercano a su casa. Entonces, ya fue aprobado por el Cabildo, esta administración lo va a pagar en su totalidad y estará listo antes de que termine para también dejarlo a las próximas autoridades.